¿Hay que tapar las placas de los vehículos cuando se cuelgan las fotos en las redes sociales? Por preguntas menos complejas que estas se han iniciado guerras, ¿eh? Esto genera un debate brutal. Cada vez que abro este tema se lía. Yo personalmente, de verdad, no entiendo por qué hay tanta gente preocupada por este tema. Hay un montón de personas que es que no sé si es que se creen que les van a secuestrar, robar el coche... No sé qué es lo que van a hacer, robarle datos, te están robando datos con el móvil ahora mismo, todo el mundo, un montón de empresas. Pero no entiendo muy bien cuál es la motivación. El coche va circulando por la calle con las placas todo el rato puestas, lo puedes aparcar, la gente lo ve, en el centro comercial lo ven miles de personas constantemente. Es una cosa que no acabo de entender, pero sí es verdad que hay una cierta preocupación por eso de las personas. Y ante esa preocupación, pues yo tengo una solución. Bien, ayer os dije que os iba a enseñar cosas. Y voy a hacerlo. Os voy a enseñar la primera cosa de las que hacemos en mi negocio. Y precisamente tiene que ver con este tema, porque son placas cubre matrículas. Es para cubrir las placas originales del coche. Son placas para cubrir placas. Vamos, como esas cosas que hacen las mujeres de ponerse uñas encima de las uñas, pues es un poco lo mismo. Así ocultas esa privacidad que tanto te preocupa y además queda bonito. Como ya os comenté, estoy en Texas. Bien, pues algo así puede estar muy bien para cubrir tu placa de matrícula. O algo así también. O esta para cuando la de las uñas se queja de las cosas que haces. Y también para su propio coche desde las uñas. Esta como un espejo que se ve ahí en el móvil, ¿eh? Para tu coche con tu logo. O ya dejamos voler la imaginación del todo y a todo color en impresión, como esto. O como esa de ahí atrás de la empresa. Impresa al revés para que tú la puedas leer en el móvil. Pues es una manera de que cuando tú vas a algún sitio, por ejemplo, y no quieres que saca tu coche en las fotos. Imagínate que vas con tu coche al carmit, al encuentro, a la quedada de coches. Pues tú vas, le plantas esto delante y ya tu matrícula no sale en las fotos, en los vídeos. Ya no tienes que preocuparte de nada. No te van a robar la identidad ni el coche. Ni vas a tener ningún problema. No te estoy vendiendo una placa. Te estoy vendiendo seguridad, privacidad y dormir tranquilo por las noches. Así que piénsatelo y escríbeme. Pídeme tu diseño. Puedo hacerlo como quieras. Me da igual con tu nombre, con tu foto. Puedes poner lo que quieras. Estoy ubicado en Texas, en Houston, en Pasadena concretamente. Se pueden recoger pedidos aquí o hacemos envíos a todo Estados Unidos. De momento, fuera de Estados Unidos, no. Si te interesa, escríbeme un mensaje y lo vemos.